A continuación vamos a hablar del futuro de Philippe Coutinho, de la oferta del Manchester United a dos cracks del Barcelona, de lo último de Gerard Piqué y más noticias del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la oferta del Manchester United a Memphis Depay y Frenkie de Jong. Según informe a varios medios de comunicación en Inglaterra, el Manchester United tiene la intención de hacer una inversión millonaria para fichar a dos jugadores del Barcelona en el próximo mercado de fichajes de verano. Frenkie de Jong y Memphis Depay, dos peticiones puntuales de Eric Tenhan para armar su equipo. El mediocampista neerlandés es la primera petición de Tenhan, no está cómodo en el Barcelona y todo parece indicar que si llega una oferta importante por él, el conjunto blograna lo dejará salir para poder tener más dinero para invertir. Y los Red Devils parecen ser el mejor equipo posicionado para hacerse con sus servicios, ante los problemas que han mostrado en la zona del medio centro en los últimos años. Por otro lado, Memphis Depay es una nueva opción para el ataque del Manchester United. El atacante neerlandés es una de las piezas que quiere vender el conjunto blograna para hacer caja y poder costear la incorporación de un centro delantero. Agregando que tampoco es una pieza importante en la rotación de Xavi Hernández. Tanto Frenkie de Jong como Memphis Depay son dos perfiles más que interesantes para la idea de juego de Eric Tenhan y son opciones de mercado para poder comenzar de la mejor manera el proyecto. Según la información que nos llega, el Manchester United está dispuesto a hacer una primera oferta de 100 millones de libras por ambos jugadores para intentar convencer al Barcelona de salir de ellos. También se maneja la oportunidad de que puedan aparecer en la operación de jugadores de los Red Devils como Alex Tellez y McTominay. ¿Es una operación que favorece al Barcelona? ¿Venderían a Frenkie de Jong en verano si llega una buena oferta? Por tanto, dejamos el interés del United en Frenkie de Jong y Memphis Depay y vamos a hablar del futuro en este caso de Filipe Coutinho. El Barça cedió en enero a Filipe Coutinho a la Zombilla y el club inglés se hizo con una opción de compra por 40 millones de euros. A finales de este mes de mayo, los de Birmingham deben dar una respuesta al Barça que necesita hacer caja con el brasileño para mejorar su debilitada economía y también lograr más for play por parte de la liga. Además, el club blaugrana querría que la operación se resolviese antes del 30 de junio pues ayudaría a cuadrar las cuentas de esta temporada. El rendimiento de Coutinho en la Premier League ha ido de más a menos. Empezó como un trueno en sus tres primeros partidos, marcó dos goles y repartió dos asistencias. En los cinco siguientes, marcó dos goles más y dio un pase de gol. Todo ello provocó que su entrenador, Steven Gerrard, pidiese públicamente a los dueños del club que ejecutasen la opción de compra que tienen sobre quien fue su compañero en el Liverpool. Coutinho no ha visto portería en los últimos seis partidos en los que ha sido titular, pero desde Inglaterra apuntan que aunque su rendimiento ha bajado, Gerrard sigue queriendo contar la próxima temporada y pidiendo su fichaje. Eso sí, el Aston Villa podría negociar una rebaja de la opción de compra que tiene sobre el brasileño por 40 millones de euros. En el Barça esperan una respuesta lo más rápido posible, pues hay otros clubes ingleses como el Newcastle que también se han interesado por el brasileño y querrían resolver el futuro de Coutinho lo más rápido posible. Vamos a hablar ahora de Piqué y es que ya se aseguró esta temporada la prima por rendimiento. El Piqué sigue siendo uno de los puntuales de la defensa blograna. El equipo achaca su ausencia en el eje de la saga y el rendimiento del colectivo mejora cuando el catalán forma pareja de centrales con Ronald Araujo o Eric García. Sin embargo, en los últimos partidos ha arrastrado algunas molestias en los aductor de la pierna izquierda. De hecho, en el último partido frente al Mallorca se retiró el terreno de juego a la media hora de partido. Según ha informado el diario Ara, Piqué no estaría forzando para cumplir un cierto número de partidos y cobrar la correspondiente variable económica que va ligada al rendimiento deportivo. En su caso, ya tenía suficiente con disputar 45 minutos o más en la mitad de los partidos oficiales que estuviese disponible. Una cifra que ya habría logrado en febrero. Es clave destacar la inflexibilidad de Mateo Alemán y con las variables individuales con los nuevos contratos de los futbolistas del Barça, pero que salvaron los tres capitanes, Butch Hetz, Piqué y Jordi Alba en la negociación de sus nuevos contratos durante el verano pasado. En ese sentido, el central catalán podría perderse los cuatro partidos de liga que restan para que la temporada baje el telón y no vería repercutidos los emolumentos espectados en su contrato. El compromiso de Piqué es total sobre el césped. Vamos a hablar ahora de la gira del Barcelona por Estados Unidos, que ha sufrido varios cambios. La temporada 2021-2022 de la liga está cerca de culminar, siendo el 22 de mayo el último compromiso liguero del Barcelona ante el Villarreal en las instalaciones del Camp Nou. Sin embargo, los deberes deportivos de la institución no finalizan inmediatamente, ya que el club disputará por primera vez en su historia un partido amistoso en Australia, justamente tres días después del choque ante el submarino amarillo. Después de dicho enfrentamiento, la plantilla del primer equipo tendrá un mes completo de vacaciones para descansar de una larga campaña, a pesar de ello, el Mundial de Qatar 2022 obligará a todos los equipos a iniciar antes los preparativos para el próximo curso, ya que no será disputado en verano sino en los últimos meses del año, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Por ello que los culés harán una mini pre-temporada a finales de junio para luego partir rumbo a los Estados Unidos, donde participarán en varios amistosos con la intención de continuar expandiendo la marca Barça por América y también ingresar una buena suma de dinero que ayude a sanear las arcas del club. No obstante, según informa Mundo Deportivo, esta gira tendrá varios cambios significativos en comparación a lo estimado hace algunos meses. El Barcelona no jugará en la costa oeste norteamericana, donde estaba previsto un clásico frente al Real Madrid en Las Vegas. La planificación ahora pasa por la costa este, siendo Nueva York y Florida los estados que recibirán a los azulgrana con las fechas aún por confirmar. Además, no estaría descartada la posibilidad de que se repita lo ocurrido en 2017, cuando se llevó a cabo el primer Barça Madrid fuera del territorio español en la ciudad de Miami. Antes de la pandemia del coronavirus, la empresa encargada de preparar toda la logística de estos amistosos era Rebelen Sports. Ahora, después de que el Barça no hiciera giras en 2020 y 2021, parece que los organizadores serán otros. Esto sería por los problemas de la UEFA con los clubes pioneros de la Superliga, ya que Relevant es quien se encarga de transmitir las competencias europeas en suelo estadounidense y Alexander Seferin no habría visto con buenos ojos este vínculo con el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Kaiki y es que sigue en la Miraculé. Kaiki Fernández ha ampliado su contrato tres temporadas más con el Santos FC hasta diciembre de 2026, lo que ha supuesto una mejora muy significativa en sus emolumentos. El blindaje del central de 18 años, sin embargo, no cambia absolutamente nada para los intereses del Barcelona, que desde inicios de este año tiene una opción de compra cerrada en 20 millones de euros, más derecho de tanteo, lo que a la práctica imposibilita de cualquier otro grande de Europa pueda fichar a un zaguero muy prometedor. Con el acuerdo alcanzado con el joven central que está llamando a jugar en el aselado principal de las próximas temporadas, la diligente administración del presidente Andrés Rueda ha cerrado todas las renovaciones con sus canteranos, que ya tienen un papel protagonista en el primer equipo que dirige el argentino Fabián Bustos. En la misma situación que ocurrió en diciembre con Angelo, el extremo surdo que ahora juega con la once, que amplió su contrato hasta diciembre de 2024, el delantero de 17 años, considerado el mejor jugador de la generación 2004 de Brasil, también tiene su futuro vinculado al Barcelona, que cuenta con una opción de compra tasada en 35 millones de euros, más derecho de tanteo. Kaiki y Angelo son dos productos de la factoría de los Meninos Davilla, la célebre base del Santos. Ambos nacidos en 2004 son titulares con el Pace y se preparan para altos vuelos en un 2022 que será clave en su carrera profesional. El central, que la temporada pasada disputó 37 encuentros con el primer equipo, se ha sentado en el eje de la defensa. Este año ya suma 13 partidos con un gol marcado, pero lleva tres semanas de baja a causa de la fractura nasal que se produjo en el debut de la Copa Sudamericana en el estadio del Banfield. Angelo, por su parte, es, sin lugar a dudas, la gran promesa del Santos. Es un benigno prodigio que está jugando su última temporada siendo menor de edad. Tiene una prodigiosa pierna izquierda, es un extremo puro, con una calidad técnica muy por encima de la medida. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!